El año pasado estaba preparado este video. Con este video nos vamos a poner el clima para este homenaje a Eduardo Franco. Dale. Eduardo Franco Zanier nació en Paisandú el 15 de marzo de 1945 en la casa de sus abuelos paternos Francisca Ojeda y Francisco Zanier en calle Independencia y Charrugas. Hijo de Leonardo Franco da Silva y de Violeta Zanier. La niñez de Eduardo transcurrió en tambores donde sus padres tenían un almacén de ramos generales y en una distancia propiedad de sus abuelos paternos Leonardo Franco y Cecilia Collares. Desde pequeño mostró su gusto por el canto. Se cuenta que era habitual que simulara un micrófono con un palo de escoba y comenzara a cantar. Estudió en la escuela número 8. Después en el colegio liceo de Nuestra Señora del Rosario. Rosario. Donde se conoció con varios de los futuros integrantes de la banda. Ya adolescente. Ya adolescente. Pasó al liceo departamental. Se recuerda que no era buen estudiante. Y que en plena clase solía concentrarse en la composición de canciones. En esa época recibió algunas observaciones que le alertaban sobre la conveniencia de que estudiara, dado que con la música no tendría futuro. En 1960, junto a otros seis jóvenes, armó el grupo Los Blue Kings, cuyo debut fue el 10 de octubre de 1961, con un repertorio integrado por solo cinco canciones. El 11 de marzo de 1962, debutaron en Montevideo, mientras que en 1963 fueron a Buenos Aires a participar de programas de radio y televisión. En 1964, el sello RCA de Argentina los contrata y el grupo pasa a denominarse Los Ciracundos. A principios de 1966, conoce a Dana en los estudios de la discográfica, donde ella trabajaba en la sección editorial discográfica. El 27 de septiembre de ese mismo año, Dana y Eduardo se casaron en Buenos Aires, fueron en Buenos Aires, fueron en Buenos Aires, fueron en Buenos Aires, fueron en Buenos Aires. Un mes más tarde, el grupo viajó a Europa. En la RCA italiana grabaron el disco Los Ciracundos en Roma. El 14 de febrero de 1968, nació su primer hijo, Sergio Eduardo. La familia se completará con los nacimientos de Giselle y Julia. Franco y su familia vivieron en Paisandú, hasta el año 1975, en la casa paterna de Eduardo, en Setembrino Péreda 1027. Y a finales de ese año, Eduardo y Dana compraron su casa en Setembrino 1073. Allí residieron hasta el año 1989. Cuando Franco faltó, Dana decidió alquilarla para evitar los recuerdos que al lugar le provocaban. Eduardo siempre quiso vivir en su ciudad, aunque los compromisos del grupo no le permitían estadías muy largas en Paisandú. Cuando podía quedarse, evitaba las grandes reuniones y buscaba permanecer en su casa, con su familia, aprovechando para componer. Varias veces recibió ofertas para arrancarse en otros países e incluso para lanzar su carrera solista. Rotundamente se negó. Decía que no podía traicionar a su hermano y a los otros integrantes de Los Ciracundos. Y tampoco quería irse de su lugar. Fue fanático del club litoral de fútbol. Le gustaba este deporte, además de la pesca. Eduardo falleció el primero de febrero del año 1989, tras una dura enfermedad. Grabó más de 400 canciones, 31 discos con los ciracundos. Obtuvo 12 discos de oro, 2 de platino. Intervino en varias películas. Actuó en más de 30 países, dejando muy en alto el honor de su querido Paisandú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!